Hola, qué bueno que nos acompañe en una emisión más de Megáfono, una coproducción de Artículo 19 y Rompeviento Televisión por Internet. Mi nombre es Leopoldo Maldonado y me acompaña en la co-conducción Carlos Dorantes. Carlos, ¿cómo estás? Hola, Pablo, muy bien, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, es el 50 aniversario de la masacre de Tlatelolco. Y bueno, en ese sentido tenemos a dos personas muy especiales que invitamos, a Camilo Vicente, historiador especialista en desaparición forzada y violencia de Estado, y a Eunice Hernández, que está coordinando la colección de archivos M68 Ciudadanías en Movimiento. Bienvenido y bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. Oigan, pues, evidentemente el contexto en el que estamos, 50 años de la masacre de Tlatelolco, a mí me gustaría más bien verlo como 50 años del movimiento estudiantil que marca un hito, pero que desafortunadamente irrumpe la violencia de Estado de esta manera y empieza a marcar una tendencia. ¿Qué tenemos hoy, a 50 años de la masacre de Tlatelolco, Eunice, en términos de verdad, en términos de memoria? Pues yo creo que, pese a las muchas investigaciones que ha habido en torno a los 50 años, pues seguimos con esta gran deuda, ¿no?, que es, pues, la verdad jurídica, no solo la verdad histórica. Y creo que ahí es un reflejo del problema. El que no haya realmente nadie encarcelado por estos hechos, el que no haya habido consecuencias legales, producto de investigaciones académicas, de historiadores, de incluso en otros países, pues es un hecho lamentable en sí, ¿no? Entonces, es llegar a 50 años, pues yo creo que con un gran pendiente, que de alguna manera arrastra y lleva y conlleva a otro tipo de, pues, de violaciones que ha habido en México en los últimos 50 años. Camilo, las claves con las que vemos el 68 mexicano, el 2 de octubre, ¿nos sirven para ver el presente? Sí, yo creo que es muy importante porque, primero, bueno, en cada momento histórico hay una interpretación, ¿no?, sobre el pasado. No es que el pasado se cambie, sino que el presente analiza de maneras distintas el pasado. Y en este sentido, yo creo que el 68 ahora tendría que leerse más allá del 2 de octubre de 1968, más allá de la plaza de Tlatelolco, porque el movimiento del 68, y sobre todo la reacción del Estado al movimiento del 68, me parecen una clave importante para comprender la configuración autoritaria del Estado mexicano, una configuración autoritaria que duró por lo menos 30 años más a partir del 68. Entonces, me parece muy importante que a 50 años del 2 de octubre y del movimiento estudiantil y popular del 68 se haga esta relectura, ¿no? Y en materia de archivos, ¿qué sabemos? ¿Qué tipo de documentos tenemos que nos permiten conocer la verdad de lo que ocurrió en el 68 y después en todo el proceso de violencia que vino? Pues mira, seguimos conociendo muy poco, en realidad, en términos documentales y de archivos. Claro, ahora conocemos mucho más que hace 20 años, ¿no? Pero en términos documentales, solo hemos tenido acceso a lo que nos han querido dar acceso, ¿no? Esa es la realidad. Es decir, la liberación de los fondos documentales de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de la Defensa Nacional en el 2001-2002, con los decretos de Vicente Fox, dieron una parte importante de documentación respecto al espionaje político a movimientos sociales, pero en realidad sigue siendo información muy acotada y además sigue siendo información muy controlada todavía por los organismos del Estado, ¿no? En el caso de la Sedena es información muy poca. En realidad, por ejemplo, lo que conocemos de la Sedena sobre el 68 son apenas unas docenas de documentos, en realidad, de la Secretaría de la Defensa Nacional. En la Secretaría de Gobernación tenemos muchos más documentos, pero aún así yo creo que es limitado, ¿no? Y que conocemos lo que nos han dado, lo que han querido que conozcamos, en realidad. Eunice, ¿y qué tipo de documentos está alojando M68? Pues justo en esta búsqueda de archivos, no solamente los archivos que, digamos, están en el Archivo General de la Nación y que vienen de las dependencias federales. También se ha hecho todo un trabajo ya desde antes, por ejemplo, en la creación de testimonios, testimonios de víctimas, testimonios de participantes, de líderes históricos que quizá no arrojan verdades históricas, pero sí arrojan la sensibilidad de aquella época, arrojan, por supuesto, las consecuencias en las vidas personales. Yo creo que ahí hay un material, pues la verdad, muy enriquecedor también para ver esto, no solo como numeralias, ¿no? Platicábamos en otros momentos que se reduce a cuántas personas se murieron en el 2 de octubre, cuando creo que la pregunta debe ser mucho más amplia en términos de la dimensión humana que se vivió y que se vulneró ese día. Ese día, y como ya comentamos, pues realmente durante todo el movimiento. Entonces, creo que también ha habido otro tipo de archivos. En cuanto al 68, la colección M68 Ciudadanía es el Movimiento, lo que hace es ser un repositorio de otras colecciones. Entonces, por ejemplo, la Iberoamericana recibió una donación del Heraldo de México, fotográfico, es un archivo fotográfico, que no eran las clásicas imágenes que ya se habían visto de hermanos mayos de la GN. Entonces, ahí hay una riqueza visual muy importante. Además, bueno, comentábamos estos testimonios que se han generado. Estamos por recibir otro archivo fotográfico que todavía, pues digamos, con muchas fotos inéditas. También, por supuesto, el Colegio de México nos ha facilitado y la idea es que nos facilite sus bases de datos de México 68, que ahí también hay todo un trabajo importante de investigación dura. El ISUE, que es el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad, tenía ya un acervo fotográfico importante. El MOAC, el Museo de Arte Contemporáneo, tiene una parte de gráfica que también cuenta una historia del movimiento que yo creo que es muy enriquecedora, no solo en términos visuales, sino también en términos de las demandas que hacían. ¿Cuál es hoy por hoy la política de archivos oficial? O sea, tú, Eunice, nos cuentas de un acervo riquísimo, o no sé si tan rico, pero sí, digamos, muy diverso. Pero el Estado tiene información que nos puede dar nuevas claves. Ya lo sabemos todo. ¿Cómo hemos sabido lo que sabemos hasta ahora? Esa es una pregunta, porque yo ya veo incluso en los medios mainstream que hablan de la Operación Galeana, cosas que antes estaba muy reservado a ciertos sectores que estaban interesados en el tema, pero hoy por hoy se está hablando de esto. ¿Cómo sabemos lo que ya sabemos y si es posible saber más, en términos de eso? Sí, yo creo que sí. Bueno, primero, es muy importante lo que dice Eunice, la construcción de archivos. En algunos otros lugares de América Latina le llaman contra archivos, porque son archivos que no solo se construyen o no se construyen con las fuentes estatales, sino con documentación, memoria, fuentes de historia oral, testimonios de un conjunto muy amplio de las sociedades en donde esto se ubica. Entonces, creo que es muy importante en México poner foco a estos archivos desde la sociedad civil o contra archivos, como algunos le llaman, como lo que están haciendo en el Centro Cultural. Hay otras iniciativas como el Museo de la Memoria Indómica. Exactamente. O sea, no esta visión más oficial. Yo creo que es un gran ejemplo de cómo proteger documentación en peligro. Y el trabajo que ha hecho Memoria Indómica es, en verdad, impresionante, creo yo. Sí. Quienes, por cierto, también colaboran en la colección, más con un conjunto de mantas y, digamos, archivos visuales, porque una gran parte de su archivo está también en la UAM, perdón, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en Cameno. En Cameno, sí, exacto. En temas de legislación, ahorita es vigente la Ley Federal de Archivos, que tiene esta categoría de archivos histórico, confidenciales. Y, bueno, ya se aprobó la Ley General de Archivos, pero todavía no entra en vigor. A mí me gustaría preguntarles, en el CCUT Lateralco, ¿qué han hecho justamente para sobrellevar este tema de los datos personales? Porque entiendo que hubo una resolución del INAI hace unas semanas. Sí, justamente, digamos, el poner en línea toda esta documentación, pues, nos llevaba a enfrentarnos con el problema de, y con esta controversia que hay entre la Ley de Archivos y, por otro lado, de Archivos Históricos y la Ley de Protección de Datos, porque se declaran archivos, digamos, aquellos que ya llevan 70 años y, justamente, el 68 no llevaba 70 años. Entonces, ¿qué hacíamos si íbamos a tener que mostrar una información que era básicamente testada y que estaba, pues, protegiendo los datos personales, pero, por otro lado, bueno, pues, un documento de esa naturaleza da muy poca riqueza informativa? Entonces, junto con el Archivo General de la Nación, hicimos una solicitud al INAI para que, digamos, en base a diferentes artículos se pudiera disculpar que esos documentos no tengan que llevar esta protección de datos personales, salvo que la persona que se sienta agraviada lo solicite. Ha sido... Es un absurdo, ¿no?, que este tema de archivos históricos confidenciales, ¿no?, es incluso hasta... Claro, pero es un absurdo en distintos niveles, ¿no? Primero, es un absurdo que ignora cómo se construyeron estos archivos, ¿no? Estos archivos de los que estamos hablando, que son archivos de la represión, no son el archivo del IMSS, o no es el archivo de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Son archivos de instituciones que tuvieron por objetivo vigilar, controlar, reprimir o eliminar a la disidencia, a las disidencias políticas en un periodo de más de 40 años en este país, ¿no? Entonces, no son cualquier tipo de archivos y no pueden recibir el tratamiento de un archivo institucional normal. Entonces, eso es uno... Y lo otro es que se ignora la fuente, es decir, la información que ahí fue... Que ahí está repositada, en estos archivos, es información que de suyo es ilegal en estricto sentido. Es decir, es información obtenida por espionaje, por tortura, ¿no? Entonces, la ley federal de archivos, en realidad lo que está haciendo, ¿no?, al ignorar el origen de esta información, al ignorar es continuar con la impunidad en la cual está la información y los hechos que se relatan en estos archivos han estado cubiertos durante más de 50 años, ¿no? ¿Hay intención de ocultamiento con esta ley del 2012, desde Calderón? Yo creo... Un poco proteger fuerzas armadas y fuerzas... Yo creo que hay un núcleo de la élite política mexicana que sí, efectivamente, tiene la intención de proteger, de continuar... Hoy en día. Hoy en día, de continuar con impunidad, ¿no? Porque, aunque no son procesos directamente vinculados, continuar con la impunidad es una estrategia pedagógica, de pedagogía política, ¿no? Si tú continúas con impunidad de años anteriores, estás enseñando a que se puede continuar con impunidad hoy en día, ¿no? Sí, eso. Claro. Aunque no son hechos vinculados, o sea, tampoco es que estemos en la misma situación que hace 50 años, pero es un tema de pedagogía política, pero además, yo creo que sí hay un sector de la élite política y económica en México. No hay que olvidar que, por ejemplo, el hermano de Carlos Slim, Julián Slim, fue subdirector de la Dirección Federal de Seguridad y participó, o por lo menos así está, en los documentos de la propia Dirección Federal de Seguridad, en interrogatorios, torturas, ¿no? Entonces, sí creo que hay una parte de la élite política y económica mexicana que tiene un interés en ocultar, ¿no? En continuar con impunidad, pero también creo que hay una parte de la burocracia o del servicio público encargado de la administración que en realidad tiene una interpretación bastante pobre de este tipo de procesos históricos y de las normas, ¿no? Entonces, se reproducen normas de manera absurda, sin ningún... O sea, más que no es que estén pensando en ellos, en proteger un sistema, sino más bien es una interpretación pobre como esto, o sea, ignorar el origen de esto. Y yo creo que lo otro también, un poco lo que preguntabas de qué situación estamos, no hay que olvidar que los movimientos sociales, en este caso el 68, que ahora recordamos el 68 de Ciudad de México, pero en realidad hay una multiplicidad de 68 en todo el país, ¿no? Y los archivos o la condición que guardan los archivos estatales es mucho más precaria de la que tenemos ahorita. Y eso no lo estamos observando, ¿no? Seguimos preocupados por el Archivo General de la Nación, que hay que ponerle un foco importante, pero los archivos de las entidades... Sí, bueno, por parte del equipo curatorial de M68, que hay que decir que es un trabajo colectivo donde participan, pues casi 30 o llegaron a participar 30 asistentes de investigación, más especialistas, es decir, no es que sea un trabajo... ¿Desde cuándo unice? Desde... prácticamente desde noviembre. Ok. Y sí que hubo un intento de búsqueda de archivo sobre los otros 68, y sí es una cuestión complicada. Y el hecho de no poder contar con archivos, pues es lo que no solamente te obstaculiza la investigación, sino también en el contexto de un museo, porque también esta colección está acompañada de un museo, pues es básicamente no tener nada, ¿no? Y bueno, ahí se han tenido que sortear. Y aquí yo me pregunto, ¿no? Está esta declaratoria de la importancia de hacer públicos los nombres, ¿no? Los datos personales del 68, ¿no? ¿Qué va a pasar con los casos que están ocurriendo hoy en día? Tendremos que esperar también 50 años para que se hagan este tipo de declaraciones. O 70 años. Ah, bueno, sí. 50 en el caso. Esto es bastante preocupante, ¿no? Sí. Y también en procesos de memoria, y verdad, lo tenemos... Tiene que pasar tanto tiempo para que se hagan procesos de reconciliación. O sea, aquí a mí me gustaría preguntarles si en términos de memoria y verdad del 68 está llegando a un punto en el que podemos decir que tenemos... se está garantizando el derecho a la verdad. Híjole, pues yo creo que todavía es una pregunta... es una pregunta complicada, porque pese a que hay mucha información, pues todavía hay archivos que hacen falta que se abran, ¿no? Y que son quizá los medulares justamente para esta búsqueda de justicia y esta búsqueda de verdad, ¿no? Y búsqueda de justicia que, bueno, pues ya prácticamente los protagonistas de esta terrible historia, pues ya fallecieron, ¿no? No más que Echeverría, creo que ahí está medio... Pues... De 96 años, pero... Sí, fíjate, ese es un punto... es un punto importante. Creo que es relevante poner en primer plano a los ejecutores y diseñadores de, digamos, toda la estrategia contrainsurgente que se vivió en el país, por lo menos desde 1965 hasta mediados de los años 80, ¿no? Pero además de poner en primer plano los nombres de diseñadores y ejecutores de esta contrainsurgencia, también es importante poner, y ahí no importa si ya murieron o no, es importante poner también en primer plano las lógicas institucionales que operaron, ¿no? Las transformaciones institucionales que se hicieron, es decir, el Estado mexicano cambió en ese periodo, ¿no? Se hicieron transformaciones institucionales para poder permitir el ejercicio de la contrainsurgencia. ¿Qué pasó con eso? Es decir, tenemos un ejército distinto al que operó la contrainsurgencia en los años 60 y 70, ¿no? Tenemos policías distintas, tenemos un sistema de justicia distinto al que operó y permitió muchas de las atrocidades. Es decir, hay que hacer una valoración de estos últimos 50 años, más allá de Díaz Ordaz, de Echeverría. Es decir, creo que es importante seguir señalando a los personajes, pero es mucho más importante comenzar una interpretación más sistémica y del sistema, y ver qué pasó con eso, porque, por ejemplo, ¿por qué el ejército se sigue negando a comisiones de la verdad? No, bueno, hace unos días, Camilo, perdón, Camilo, no, 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 perdón, mezcle nombres, Salvador Cienfuegos diciendo, pues que no, el actual titular de la Sedena, o sea, que cambiaron 50 años después al escrutinio de una institución armada que hasta hace apenas 5 años se le puede juzgar en tribunales civiles por violar derechos humanos de civiles. ¿Qué contenidos hay sobre estos casos en los libros de texto gratuitos, no? Sí, a mí, ahorita tú comentabas algo muy interesante de la pedagogía política, pues también cómo justamente del otro lado se hacen estas resistencias hacia otro tipo de pedagogías, de entender estrategias de poder, estrategias de poder que se pueden reflejar en casos como Tlatelolco, pero que han estado de alguna manera vigentes y que los archivos no son ajenos, ¿no? Los archivos también se reflejan esas relaciones de poder y esa fricción entre la memoria y quienes quieren silenciarla. Y la glosa del informe que van los secretarios de Estado, o sea, los únicos que no separan en San Lázaro son Sedena y Semar. La Comisión de Defensa, la Comisión de... se tiene que trasladar, o sea, ellos no rinden cuentas al poder civil, hoy, 50 años después de Tlatelolco. Bueno, por poner un referente mucho tiempo más, podríamos hablar del régimen por revolucionarios de mucho antes, pero es impresionante, ¿no? Y, bueno, aquí me gustaría preguntarles, ¿qué expectativas tenemos en materia de apertura de archivos con la nueva administración? Yo creo que, como todos los temas, hay una gran expectativa en realidad, ¿no? O sea, es decir, pareciera por algunas declaraciones que es posible suponer, al menos, que va a haber mayor apertura en términos de archivos, pero volvemos al tema institucional, es decir, el nuevo Ejecutivo, ¿no? El nuevo gobierno que va a asumir, va a poder imponerse sobre otras estructuras del Estado, es decir, va a poder obligar al Ejército a entregar sus archivos, ¿no? Al Poder Judicial a entregar sus archivos. Y, además, ¿y qué va a pasar con los archivos de las entidades? Es decir, va a haber una lógica nacional de apertura de estos archivos. Porque es importante recordar, la represión que se desplegó en México durante más de 40 años, no solamente fue operada por dependencias federales, ¿no? También participaron dependencias de las entidades federativas. Entonces, ¿qué pasa? O sea, es... Primero, podemos suponer que va a haber mayor apertura, pero la verdad... Y hay una responsabilidad ahí histórica, yo creo que innegable, que tiene que asumir el nuevo gobierno. Incluso por donde, pues, que nazca de un partido de izquierda, bueno, pues, ha sido casi la bandera, el 68, en gran medida, de los partidos de izquierda. Entonces, si hay un compromiso, yo creo, pues, hay una responsabilidad que no se puede eludir. ¿Hasta dónde la llevará? Porque también es verdad que se ha enfocado. Y tampoco me parece mal a decir que se van a revisar las causas y no tanto hacer como una cacería. Bueno, eso ya veremos, ¿no? Bueno, pero del 68, pues, ¿ya cacería de quién? Pues, no, más bien es como lo comentan ustedes. Las causas, las lógicas institucionales. Aún así, sí hay todavía una búsqueda de los comités, por ejemplo, el Comité 68, de reabrir todos estos casos que se quedaron pendientes, ¿no? Ok. Y que quizá vale la pena, pues, que se explore esa posibilidad para al menos tener una, como, posición más formal, ¿no?, de parte del gobierno, independientemente de quién lo represente. Exacto. ¿Qué ha hecho falta? Me comentaban que tal vez, digo, no lo busqué, no hice mi tarea para el programa, pero que en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se había reconocido que había un crimen de Estado en el 68 y que nadie se dio cuenta. Sí. Es que ese es otro de los absurdos. Es decir, o sea, a ver, Vía Sordaz ya había reconocido. O sea, de reconocimientos simbólicos tenemos ya suficientes. No, no, a lo mejor no traería los necesarios. Eso es distinto. Es decir, Díaz Sordaz, en su quinto informe de gobierno, reconoció la responsabilidad. Por favor. O sea, no necesitamos que un funcionario menor, con perdón, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un funcionario menor reconozca simbólicamente que fue un crimen de Estado cuando el presidente de la República, en funciones, en su quinto informe de gobierno, que fue Díaz Sordaz, reconoció la responsabilidad ante el Congreso. Es decir, ya tenemos ahí... Un fan, ¿no? Muy orgulloso de lo que hizo, pero... Lo que quiero decir es si tiene que haber un reconocimiento estatal, bueno, tienen que salir las instituciones responsables. ¿Por qué el secretario de la Defensa no sale a reconocer que el Ejército, el Estado Mayor Presidencial y el Ejército actuaron en la noche del 2 de octubre de 1968? ¿Por qué no sale el secretario de Gobernación actual a reconocer que dependencias que no existen actualmente, como la Dirección Federal de Seguridad o la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, ¿por qué no sale a reconocer que estas dependencias desarrollaron espionaje político, detuvieron y secuestraron a personas? Porque además eso está en sus archivos. O sea, no es que nos estemos inventando una historia... Sí, pues de hecho, o sea, la mayoría de los participantes que han sacado sus archivos del Archivo General de la Nación, pues son tomos completos de, digamos, de espionaje. Pero sí creo que también el 68 juega como en diferentes dimensiones, ¿no? Por un lado está simbólica y que no es menor que se haya llevado a Luis Echeverría a un proceso de genocidio. Por el halconazo. Pero también, en general, claro, y lo lleva desde una presión ciudadana, digamos, que es el Comité del 68. Y claro, o sea, podemos también entenderlo en un contexto de cambio político, porque fue justamente en el periódico de Vicente Fox, pero sí que yo creo que toda esta presión que se ha hecho, que opera, pues, por un lado a nivel simbólico y que por otro requerimos que también opere, pues, en términos de legalidad. ¿Por qué tú le dijiste muy bien esto? O sea, el que queden pendientes desde hace 50 años realmente lleva a pensar que esto puede ser admisible. Y pues pareciera que es así. Claro, y es admisible hoy. Justamente una de las discusiones en el proceso de justicia transicional que está gestando la nueva administración es si se incluye, ¿no?, el periodo de represión estatal de los 70s, 80s, junto con lo que está pasando hoy en día, ¿no? ¿Ustedes qué opinarían sobre esto? ¿Es fundamental que para entender la violencia de hoy se tenga que analizar y hacer un proceso de justicia con la del pasado? Sí, yo creo que es importante, pero habría que tener algunos, habría que hacer algunas consideraciones, ¿no? Es decir, de lo que se está hablando ahorita, de lo que conocemos, realmente todavía no sabemos si hay un proyecto de justicia transicional. O sea, hay declaraciones que se van a hacer procesos o utilizar mecanismos de justicia transicional, pero no sabemos cuál será el modelo que use el nuevo gobierno. ¿No? Pero de lo que se está hablando son de comisiones de la verdad, ¿no? México ya ha habido distintos ejercicios similares a una comisión de la verdad, como fue la Fiscalía, ¿no?, este, especial para... La FEMOS. La FEMOS, ¿no? Este... o la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, ¿no?, que hicieron trabajos importantes. Sin embargo, sigue faltando ahí una parte del engranaje, porque son comisiones o han sido ejercicios que han estado dirigidos única y exclusivamente en las víctimas, ¿no?, o familiares de víctimas de crímenes de Estado. Este... y esas comisiones no han podido o no han tenido la capacidad institucional de voltear a ver hacia los ejecutores, como en otros, en otros contextos internacionales, ¿no? Es decir, donde las comisiones de la verdad no sólo ponen el foco en la víctima, sino también en los ejecutores, en los perpetradores de crímenes de Estado, ¿no? Es decir, cuando la Fiscalía llama a juicio Echeverría, no declaran en realidad. Ellos se reservan el derecho. O sea, es decir, en México no hay ningún perpetrador que haya declarado, ¿no? Este... y conjunto, ¿no? Y es una victoria pírrica tenerlo en prisión domiciliaria al señor, ¿no? Si vamos a volver a una comisión que solamente, fundamentalmente, todas las víctimas es... O sea, las víctimas les hemos preguntado una y una y otra vez, ¿no? Yo creo que tendría que ser una comisión que también ya volteé y siente en... por lo menos en el banquillo de la historia. No, claro. No del... Sí, sí. Sí, sí. Y, bueno, de ahí justo la importancia de también abrir este tipo de archivos, ¿no? Que sea desde la sociedad civil, desde la academia, que nos permitan a los ciudadanos explorar, ¿no? Explorar y encontrar elementos que puedan servir también de evidencia o de prueba de algún modo, ¿no? Sí, que yo ahí creo que el trabajo que están haciendo desde las universidades, ¿no? Desde el Colegio de México, desde la misma UNAM, justamente para, pues, aportar desde sus ámbitos, que es el académico. También a veces, en nuestro caso, pues, hay que distinguir nuestro ámbito, no es el jurídico, ¿no? Nuestro ámbito es el académico y muy específicamente es también desde prácticamente un centro cultural y un museo. Entonces, también es interesante cómo estas otras instituciones se van sumando a estos ejercicios de justicia, ¿no? Y el que, por ejemplo, la CEAB haya hecho por primera vez una resolución que va en el sentido de reparar a las víctimas con una instalación artística, sin duda trae polémicas, eso lo sabemos, pero también es otra manera de querer restituir y de reconocer. Y creo que ahí la UNAM, y hay que decirlo, esto también, pues, el Centro Cultural Ministerio de Platelolco nace justamente cuando el gobierno de la Ciudad de México le cede el edificio que era de Relaciones Exteriores a la UNAM. Y esto, todo esto se realiza dentro de, pues, en ese momento la gestión de López Obrador. O sea, también ahí hay una, ha habido una búsqueda, de ninguna manera lo digo con fines partidistas, solo es una realidad de nuestro Centro Cultural que fue así, ¿no? Y creo que esta, o sea, esta, pues, relación que se puede dar con los museos para justamente visualizar discursos que a lo mejor, o investigaciones que a lo mejor en los ámbitos académicos ya están más que conocidas, pero lo que necesitamos, y ahí vuelvo a lo de la pedagogía política, es justamente que este tipo de situaciones se conozcan, pues, en los ámbitos escolares. Yo lo digo con mucho orgullo, el Centro Cultural, casi, una gran parte de su público es escolar, y creo que es ahí donde se puede hacer un trabajo muy interesante de cambio de conciencia también. Pues, mucho que hablar, Carlos, se nos acaba el tiempo, ese también es un tirano, además de los que nos gobernaron durante muchos años. Les agradecemos mucho Eunice, Camilo, es un temazo, lo vamos a seguir abordando, tenemos muchas iniciativas al respecto que comentarles, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este programa, nos vemos la próxima ocasión.